Buenas a todos mapachitos, continuamos en Final Fantasy IX. En el capítulo anterior estuvimos haciendo unos recados, consiguiendo tres pociones que servían para transformar a Zip en su forma humana, lo que pasa que al final lo convertimos en una rana. Por otro lado, Garnet, después de todas las cosas que han pasado, pues tiene un trauma y por culpa de eso, pues ahora mismo es un personaje medio inútil porque no obedece lo que le decimos, no hace nada. Entonces de momento la vamos a dejar ahí. Y vamos ahora a la aldea de los magos negros, así que voy a acercarme a Aubert, a ver, que me cuenta. Ahora, el Grand Duque os espera en el barco, podéis embarcar por la escalerilla. ¿Y este quién es? Zedbolt. Cuando el Grand Duque me ha ordenado que lo pusiera a punto, he pensado que no me daría tiempo. Pero ahora que no está el Hildagar de dos y no hay trabajo, me ha ayudado a matar el tiempo. Vale, pues entonces vamos para el barco y vamos a hablar con Zip. Zip. Oh, sí que está bien equipado. ¡Os estaba esperando! Taipina. ¡Kina! ¿Qué es de tu vida? Quería veros, he estado viajando para encontrarme con vosotros. ¿Esta tía también es de los vuestros? ¿De dónde la habéis sacado? Desde Madai, Sari. Crucé bosques y mares y me dejé llevar por las corrientes subterráneas hasta aquí. Menudo viaje, debes de estar agotada. ¿Y tú, Blanc? ¿Qué haces aquí? Me pidieron que viniera. ¿Quién, Bacu? ¿Qué estará tramando ese ahora? Es verdad que me lo ordenó el jefe, pero ¿quién se lo pidió a él? ¡Fui yo! Quería que alguien vigilara el barco mientras estábamos en tierra. Además, os debía una. ¿Que nos debías una? Es la primera vez que te oigo hablar así. ¡En marcha! Te veo en plena forma, pero no olvides que aún eres una rana. No te preocupes, a propósito. Cuando quieres cambiar los cuatro miembros del grupo de combate, habla conmigo en el barco. ¿Preparados para zarpar? ¿A dónde nos dirigimos? A la aldea de los magos negros, en el continente exterior. Vale. Cuando te desorientes, pulsa sería esto, BAC, para comprobar la dirección correcta. Vale. Vamos a hacer el equipo. Como he dicho, Garnet la vamos a dejar ahí. No la vamos a usar porque no nos hace caso, básicamente. Así que me voy a llevar a Ico. Me voy a llevar a Steiner. Y como último, pues... Me voy a llevar a Vivi, yo creo. Vale. Y ahora podemos controlar el barco. Ahora es un buen momento para ir a sitios donde... Antes no podíamos llegar o intentar conseguir alguna cosilla. Manejo del Blue Narciss. Avanzar al interior del barco. Retroceder, bajar del barco. Cambiar mapa, mover cámara, fijar cámara, cambiar ángulo de visión. Vale. Vamos a ver. Estamos aquí en Puerto de Lindblom. Y Knuckle Rocks. No sé ahora mismo, aquí donde está la aldea de los magos negros. Tenía que estar aquí arriba. Vale, está aquí. Vale, pues entonces... Vamos para allá. Bueno, aquí se puede aparcar. Al menos me podré bajar, supongo. Sí. Bueno, ahora hay que ver por dónde subo para ir a la aldea de los magos negros. Voy a tener que dar toda la vuelta. Entramos. Parece que no hay nadie. Qué extraño. Voy a ver si encuentro a alguien. Bueno, pues Vivi se nos va. Vamos a ir detrás. Vamos a ir mirando también todos los lugares. Porque yo no sé... A dónde ha ido. Aquí no hay nadie. Vamos por ahí. ¿Dónde están todos? Se han ido con Kuya. Solo quedamos los que cuidan al Chocobo y yo. ¿Con Kuya? ¿Pero por qué? Se enteraron de que nuestro tiempo es limitado. Kuya nos dijo que si íbamos con él nos alargaría la vida. ¿Y os lo habéis creído? ¿Habéis olvidado qué os ha hecho? Os ha tratado como objetos. Después de todo, a lo mejor somos solo objetos. Fabricados para obedecer a los humanos. No, no digas eso. ¿A dónde han ido con Kuya? No puedo decírtelo. Sería traicionar a mis compañeros. Entonces, ¿por qué estás aquí? Has dicho que los que cuidan al Chocobo también se han quedado, ¿verdad? Allá va. Espera, Bibi. Vamos a ir a... ¿Dónde estaba el Chocobo? Vale, creo que ya recuerdo. Por aquí. Abrir la puerta. Bibi. Abrir, por favor. ¡Han nacido! ¡Qué alegría! Esperad. ¡Uh, qué adorable! ¡Han nacido! ¡Han nacido! ¡Han nacido ya! ¡Han nacido ya! ¡Por fin ha nacido! ¿Por qué os habéis quedado? Nos quedamos para cuidar el huevo de Chocobo. Queríamos ir con los demás, pero nos pidieron que cuidáramos del huevo. Lo hemos protegido y le hemos dado calor. Tenemos que mostrárselo enseguida a los demás. Se pondrán muy contentos. Tenemos que pensar un nombre. ¿Sabes? Me siento raro. Yo también. ¿Tú también te quedaste por el Chocobo? No sé. Tenía miedo. Quería escapar y pedirle a Kuya que me ayudara, pero... Pero sentí que había algo más importante. Oye, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Yo también dejaré de moverme pronto? No lo sé. Kuya dijo que había un prototipo más pequeño que podía moverse por más tiempo. A lo mejor... De todos modos, algún día dejaré de moverme, ¿verdad? Cuando murió mi abuelo, no entendí qué pasaba. Me dijo que no debía estar triste, y pensé que no era bueno estar triste. Quizá fue por eso que al saber de los compañeros que habían dejado de moverse, solo sentía una cosa rara por dentro. No sabía qué hacer. No sabía qué era eso que sentía. Pero cuando vi a Daga llorar por la muerte de su mamá, entendí qué es la tristeza, y qué es estar triste, y que estar triste no es malo. Y me di cuenta de eso porque... Porque soy una máquina de matar. Aunque hay muchas cosas que no entiendo, eso es lo que realmente importa. Por eso... Por eso no puedo permitir que Kuya vuelva a convertir a todos en máquinas de matar. Si pudiera hablar con ellos, estoy seguro de que comprenderían. Comprenderían que no somos máquinas de matar. Vivi. El escondrijo de Kuya está en el este del continente. Id al este del continente, embarco, y buscad una zona con arenas movedizas. Gracias. Espero que algún día lleguemos a ser tan fuertes como tú. Vivi sufre tratando de encontrar una respuesta. Pero yo... ¿Qué estoy haciendo yo? Cuando conocí a Gitán, pensé que podría cambiar. Al convertirme en reina, pensé que debía cambiar. Pero no he cambiado en nada. Sigo siendo una ignorante y una inútil. Mira lo que estaba pensando Vivi. ¿Daga? Lo has oído, ¿verdad? Ese llorón se ha convertido en un valiente. ¿Daga? Lo que ha dicho Vivi te ha hecho pensar. Vivi es Vivi, tú eres tú. Así que no le des demasiadas vueltas. Hola, Gitán. ¿Qué hacéis? Ajá. Bueno, ¿vamos entonces? Al este del continente, donde están las arenas movedizas, ¿verdad? Sí, al escondrijo de Kuya. Pues vámonos. Voy a por el barco. Bueno. Al este del continente. O sea, para acá. Pues... Vamos a ver. Voy a darme un paseíto con el barco. Porque decían que se llegaba con el barco. Según me ha dicho el mago negro. Aquí hay una playa. A ver. Aquí había cuatro torbellinos. A ver. Jaja, han venido. Todo va según mis planes. ¡Gitán, despierta! Nos han encerrado. ¿Zid, dónde estamos? No sé. Cuando hemos llegado aquí y nos han tragado las arenas movedizas, de repente lo he visto todo negro. No recuerdo nada más. A mí también me ha pasado lo mismo. Cuando he abierto los ojos, estaba aquí. Oye, ¿y los demás? No sé. Espero que estén bien. Por fin has recobrado el conocimiento. ¿Esa voz? ¿Eres tú, Kuya? Me alegro de volver a verte, Jitán. Maldito seas. ¿Dónde están mis compañeros? Oh, tan fogoso como siempre. No te preocupes por tus amigos. Están todos en celdas como la tuya. Y ahora, voy a explicarte la situación en la que os encontráis. Incluso unas criaturas tan pertinaces como vosotros, perecéis sin remisión si caéis por ese agujero. No te saldrás con la tuya. Uy, parece que te has enfadado. Hablaré claro. Tengo un trabajito para ti. Si lo aceptas, de momento mantendré vivos a tus amigos. ¿Qué dices? No tengo alternativa. Maldita sea. No tengo alternativa. Está bien, acepto. Sabía decisión. Venga, sal fuera. Cid, por favor, salva a los otros. Haré todo lo que pueda. Vuelve a por nosotros. Sí, por supuesto. Hasta luego. Bueno, pues a ver hacia dónde tengo que ir. Aquí también hay magos negros. Ponte entre los dos magos negros. Vale. Bienvenido a mi espléndido palacio. Déjate de saludos y dime de una vez qué tengo que hacer. Qué mal genio tienes. Bueno, te lo explicaré. Quiero que vayas a cierto lugar a recoger algo por mí. Ve al grano y dime de una puñetera vez a dónde tengo que ir. Mide tus palabras o te arrepentirás. No olvides que la vida de tus amiguitos está en mis manos. Maldición. Quiero que vayas a un lugar llamado... Oelbert. ¿Dónde está eso? Oelbert está en el continente olvidado, al sur del cañón de Travis. Es un lugar inconveniente para mí. ¿Qué quieres decir? Hay una especie de barrera que imposibilita el uso de la magia. Por eso le encomiendo la tarea a un bruto como tú, que no sabe utilizar magia. Una vez allí, quiero que recojas la piedra Gulub y me la traigas. ¿Qué te parece? Es un trabajo sencillo, ¿verdad? Te llevaremos hasta cerca de allí en un barco de lujo. Por eso no te preocupes. Quizás sea difícil para ti solo. Llévate a tres de tus amigos contigo. Además, a nadie le gusta luchar contra sí mismo. Nada, nada. Elige a tus compañeros. Si no sirve la magia allí... Supongo que... El curar tampoco sirve. Esto que es magia. Supongo. Así que a ver. A Vivi lo descarto. No sirve para nada. Esta tampoco. ¿Me lleva Steiner? Y es que no sé. Porque... Tengo la duda esta con Eiko. No sé si sirve... El tema de curar. Aunque... Creo que me voy a llevar... A Marant. Y como último personaje... Voy a llevar más Freya. Porque no me fío. No vaya a ser que me lleve a Eiko y después... No sirva. Me llevo a Freya. Iré con Steiner, Freya y a Marant. Muy bien. Espera un momento. ¡Sale de vuestras celdas! ¡Sale de vuestras celdas! Avanzad hacia la plazoleta del centro... Donde se cruzan los pasillos. Seguro que os alegra es de veros. Pero... Lamentablemente no hay tiempo para festejos. Venga, sube tú también a donde están ellos. ¿Cumplirás tu promesa? Por supuesto. ¡Ve tranquilo! ¿Qué criaturas más ingenuas? Vale. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esto es otra escalera. ¿Eh? ¿El Hildagarde? ¿Ese es el Hildagarde 1? Vamos para allá. Hay un mago negro. Tengo órdenes de no dejar pasar a nadie por aquí. Ah, bueno. Por allí no. Y allá vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tú no eres nadie para juzgarnos? Lo dices como si hubiéramos hecho algo malo. De todos modos, mejor que tú también te limites a hacer lo que te han ordenado. O ya puedes despedirte de tus amigos. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Los que están aquí se limitan a cumplir órdenes. Los fabrican en serie y cuando ya no son útiles dejan de moverse. No sirven para nada más que la guerra. Y sin embargo, aunque no son más que herramientas, parece que tienen apellido de la vida. ¡Qué gracioso! Una herramienta con ganas de vivir. Pues vosotros no sois muy diferentes de ellos. ¿Qué has dicho? ¿Cómo te atreves a insultarnos? Los magos negros no tienen corazón, pero vosotros que no tenéis voluntad, sois como ellos. ¿Tengo razón o no? Pagarás por tu insolencia. Te arrepentirás. Sí, sí, pero ahora voy a descansar un poco antes de que lleguemos. Pilota con cuidado, ¿eh? Continente olvidado. Bueno, pues aquí nos han dejado. Así que nada, lo vamos a ir dejando por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!